Si tú quieres bailar, toma mi mano, nena dime que yo soy tu amado Nena, quieres tú bailar, quieres tú bailar bajo la luna y no dejes de abrazarme nunca Oh nena, quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar Si tú quieres bailar, toma mi mano, nena dime que yo soy tu amado Nena, quieres tú bailar, quieres tú bailar bajo la luna y no dejes de abrazarme nunca Oh nena, quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar Quieres, quieres, quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar Quieres, 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 quieres tú bailar